Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y bueno, esta vez para subir la descarga al nivel 13, por fin Que llevo con la descarga ahí Para subir un par de semanas por lo menos, ¿no? Y yo creo que va siendo hora ya Así que nada, tengo 100.000 monedas ahí justas Así que vamos a darle Y ahora probaremos a ver que tal va, ¿no? Madre mía, ya los duendes y la descarga Tengo que hacer una baraja con estas dos cartas Que son las que más chetadas tengo 1.600 me ha dado Bueno, aún queda, ¿eh? Aún queda para el nivel 12 Pero bueno, tenemos ya dos cartitas Al nivel 13, a ver No tengo ninguna Las dos, casi que podría cambiar En esta baraja, sí, yo creo que voy a cambiarlo Los esqueletos por los duendes Ya que los tengo al nivel 13, vamos a intentar Aprovecharlos, ¿no? Es la baraja esta De la mosquetera, valquiria, veneno Y monta, y creo que puede ir bastante guay También con duendes en vez de esqueletos, ¿no? Y más si son nivel 13 Pero bueno, vamos a probar con esta Y a ver que podríamos cambiar aquí los guardias Pero es que los guardias me molan muchísimo últimamente La princesa tampoco conviene Vale, probaremos así Bueno, vamos a meter los duendes Va, probaremos y vemos a ver qué tal va Y si no, pongo los guardias otra vez De momento vamos a empezar con esta Y a ver qué tal va esa descarga, ¿eh? Vamos allá A ver, nivel 10 Bueno, estoy algo bajo de copas Ya digo, no he podido jugar estos días Tanto como las anteriores semanas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, con esta baraja Sí que no he probado nunca con duendes No sé cómo irá, pero de momento nos ha soltado un Un golem por ahí Que no me gusta un pelo Solo empezar, ¿eh? Podría haberle entrado Si yo iba a tener el El monta El monta hubiera entrado por la izquierda ya Pero bueno Ahora ya que Ya que estamos Vamos a soltar una mosquetera por aquí Por la derecha Y así A ver si podemos reventar a este rápido Vale, ha tirado el veneno Vamos a soltar la La valquiria Por aquí Si no me reventará la La mosquetera O Vale De meter a la torre, ¿no? Vale, tenemos los golem Vale, vale, vale Pues vamos a entrar Me ha tirado la descarga, ¿eh? Así que vamos a entrar Y probamos la La nueva descarga Venga Contra los guardias Así que no va a hacer mucho Así que vamos a dejar Los duendes Ojo No está mal, ¿eh? No está mal Que le he reventado a la torre Dios mío Dios mío Yo creo que no he tirado la descarga, ¿eh? Vale La tengo por ahí reservada aún Vale, vamos a colocar Una delixir Madre mía Madre mía Como ha caído El tema es ese, ¿no? Cuando te entra por un lado Con el golem Entrar por la otra parte Con El monta Con los esqueletillos No hubiera caído la torre Pero vamos Ni de coña, ¿eh? Pero con esa Con esos duendes La verdad Y con esta baraja Encima los tengo Super chetados ¿No? Al nivel 13 Pues Hay que aprovecharlos Vamos a ver Podría tirar el veneno Para el elixir A ver si suelta la mosquetera Y suelto el veneno Y le jodo el elixir Y Y la mosquetera De momento Vamos a tirar una Vale, ahora Vale, 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 vale Así la reventizamos También un poquito Vale, vamos a tirar Los duendes Así reventamos rápido El golem Y se entretiene Con el mini peca Cuidado, ¿eh? Cuidado Ahora sí Descarga ahí Dios, Dios Vale, vale, vale No ha llegado el No ha llegado el mini peca Podría haber soltado Podría haber soltado la mosquetera Un poco más Avanzada Pero vamos a intentarlo ahora Con Con la valquiria Y los duendes Por ahí, ¿eh? Además vamos a soltarle Un veneno Que podría haberle metido A la A la mosquetera Pero Mira, mira Que reventamos al Al mini peca Vamos ya Dios mío Dios mío Así le hemos reventado La torre, ¿eh? Vale, no le da tiempo Ah, pues sí Si le da tiempo Pensaba que no Que no le daría tiempo A A soltar ahí el golem Vale La valquiria Me queda poco, ¿eh? También para Vamos a Joder Joder Que se ha ido No me gusta Vale, vamos a entrar Con el Con el monta La mosquetera No le mete encima Así si no revienta la torre Da lo mismo Vale Tiene un mini peca ahí Ojo que Que no da lo mismo, ¿eh? La revienta Me la revienta Madre mía Es que yo también Vale Vamos a ir a la valquiria A ver si Como la he liado A última hora, ¿eh? Lo tenía ya hecho Y por intentar ir a por su torre Nada, le queda 200 Que con el veneno simplemente Ya lo tenemos Pero vamos a entrarle Con el monta Y tiramos un veneno Y la descarga Ya tenemos la torre Encima ha tirado el golem Que no tiene nada para defender Eh, bueno Tampoco hemos podido aprovechar La descarga mucho En esta partida Porque no llevaba así Tropas pequeñas, ¿no? Vamos a ver si en la Si en la siguiente Eh, probamos con esta Con los duendes A ver que tal van En vez de guardias Y vamos a abrir Un cofre de plata De momento Y así dejamos hueco Que tiene que salirme Uno gigante O uno mágico Que hace un montón de tiempo Que no me toca ni uno Vale, esto sí que ya Hay que ponerse serios, ¿eh? Nivel 12 Ya habéis visto Lo que cuesta para subir, ¿eh? Tengo dos cartas al 13 Eh, un montón al 12 Y no soy nivel 12 aún Yo flipo Bueno, vamos a colocar De momento el elixir Y a ver si con esos duendes Eh, vale Voy a tirar la La princesa, ¿eh? Seguramente suelten Monta por ahí, ¿no? No sueltas nada Vea, pues vamos a entrar Por la izquierda Porque no me gusta Soltar la La princesa Por la Por la misma parte Donde tengo el elixir Y vamos a intentarlo con Ahí va, ahí va, chaval Nivel Nivel 11 Dios mío Dios mío Vamos a tirar los duendes Dios mío Nivel 11 el gigante Menos mal que tenemos esos Esos duendes Que caen bastante rápido Y lo suyo sería una descarga ahí Pequeñita No hacía falta, ¿eh? No hacía falta Pero Tenemos la torre, chaval Dios mío Dios mío Vale, el elixir fuera Princesa fuera El mini pega ese Que está arrasando con todo No está mal, ¿eh? No está mal Hemos defendido encima Bastante bien el globo ese Vale Vamos a ver De momento el primer ataque Bastante bien A ver, porque tendrá flechas ya Me puede joder aquí, ¿eh? Sí Vamos a tirar el El mini pega Y por lo menos que reviente a estos Pero debería de Reservarlo para el gigante, ¿eh? Porque la mosqueta Sí, era Era mejor la mosquetera Vamos a intentar tirar un gigante por ahí Y los duendes Vamos De bulto Vamos, vamos, vamos No hace falta descarga Para los esqueletillos Vamos El mini pega no ha llegado Pero bueno, por lo menos Quedaba un duende por ahí Nada, era Sí, era el veneno Pero ahora ya no voy a tirarlo Así me lo guardo Y se lo tiro a Al globo Mira, me han gastado las flechas Y le mete al rey Madre mía Está desesperado ya, ¿eh? Vale, perfecto Tenemos la princesa Y la torre del rey Y la tenemos bastante Tocada, ¿eh? Vale, vamos a tirar ahí El mini pega ya Metemos veneno Y los duendes Para reventar a este rápido Y una princesa por detrás Estaría bastante bien, ¿eh? Vale No tiene flechas ahora Vale, no voy a Que le meta un toque Si quiere, me da igual Vamos a tirar el gigante A ver si Dos mini pega Dos mini pega Vamos Ahora sí, ¿eh? Ahora descarga ya Dios, 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 Dios Veneno, veneno, no Corre Como viene del mini pega Tenemos la partida ya, ¿eh? Sí, ojo Otra Vamos ya Vamos ya Nivel 12, ¿eh? Nivel 12 ¿Cómo ha caído? Eh, la del globo es muy buena Porque cuesta mucho de parar Eh, mira Cobre gigante Si es que lo sabía Lo sabía que tenía que tocar alguno Bueno, pues, eh A ver Vamos a desbloquearlo Nada, vamos a abrirlo ya Venga A ver si hay alguna legendaria ahí Tres cartitas de normal Cuando hay tres No suele haber nada Pero 30 recolectores Y 255 gigantes Bueno, no está mal Eh, vale Vamos a desbloquear uno de estos Y No ha estado mal, ¿eh? Con los duendes estos también Voy a probar otra Con la La de la valquiria Que con los duendes me ha molado, ¿eh? Como ha caído la La torre esa primera La hemos reventado en un segundo Vamos a ver si Podemos hacer ahí Un ataque más o menos parecido Venga, de momento No estoy viendo tampoco mineros, ¿eh? Porque si no Si me joden en el elixir En estas dos En estas dos barajas Jode un montón, ¿eh? Vamos a tirar ahí Joder Voy a tirar la valquiria, ¿eh? Vamos Una descarga ahí Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Bueno Vamos Esa princesa afuera Vale, vale Tenemos a la princesa Y medio caballero Que no creo que llegue a la torre Eh, no sé si tirar No, no voy a tirar Voy a dejar que me toque la torre un poco Y colocamos dos de elixir Seguramente me suelte algo al elixir ahora Porque si no La lleva clara, ¿no? Si tengo los dos de elixir ahí Le va a costar Le va a costar lo suyo Me gustaría tirar la mosquetera por aquí Pero Sí, vamos a tirarla A ver si no me jode El elixir Vale Tiramos valquiria Vamos a tirar el El monta también Eh, la valquiria esa Se hace con todo Vale Tiene el mini peca ahí Para defender Bueno Bueno Cuidado ahora, ¿eh? Uf Me está soltando de todo Dios mío Vale Vamos a tirar ahí Unos duendes Metemos una descarga Todo eso Vale, vale, vale Está complicado, ¿eh? Está complicado esa baraja Me está costando de De parar Bastante Vamos a colocar Otra delixir Aunque es algo peligroso Ahora mismo Pero Hay que tener mucho cuidado Con esa bruja Y el Y el mini peca Hay que tener cuidado, ¿eh? Mira, tiene el misil Por ahí guardado Eh, vale A ver cómo podemos entrar Es que si tiene el mini peca Me va a joder El monta súper rápido El tema sería esperar Reventarle A él el mini peca Y ya intentar entrar, ¿no? No tenemos esqueletillos Encima para Para entretenerlo Vamos Pero tenemos duendes Pero tenemos duendes Ahí Ojo Vale, 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 vale Joder, joder Vale, pero tenemos Echa valquiria Bueno, ya no tenemos duendes Vale La mosquetera a lo mejor llega Podría haber tirado un veneno O Voy a colocar el elixir Vale, vale Le ha metido a Va a soltar el gigante Seguro Le ha metido a la torre La mosquetera, ¿eh? Vale Tenemos Eso lo paremos Eso ya no tan fácil, ¿eh? El mini peca ese es que Es que me jode un montón Vale, vamos a tirar los duendes ahí rápido Joder Joder, joder, joder Vale, vale El mini peca no llega El mini peca no llega Metemos una descarga ahí rápido Y vamos a colocar Joder, me está hinchando, ¿eh? Me está tirando de todo, Dios mío Vale, vamos a tirar la valquiria Joder Se le ha cargado la Buah Dos princesas Vale, 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 vale No Vamos Vamos Tiene el mini peca ahí reservado Pero bueno, por lo menos No, no lo tiene Vamos Oh Joder Vale De momento bien, ¿eh? Estamos aguantando Pero es que el mini peca no me gusta un pelo, ¿eh? No me gusta un pelo A ver, vamos a tirar Vale, mosquetera por aquí Por si me tira el misil Tenemos que tirarlo de separado Vale, pues lo tira a la valquiria, ¿no? Vale, 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 vale Ahora sí que la han liado, chaval Vamos Tengo la descarga Que vamos a meterle ahí al mini peca antes de que Le meta el primer toque Vamos Tiremos la torre Vamos ya Estaba costando, ¿eh? Me estaba costando mucho de parar todo eso Pero es que con esta baraja Joder con todo, ¿no? Con esa valquiria Los duendes me están molando, ¿eh? Me están molando con esta Con esta baraja casi más que Que los esqueletillos Es que caen muy fácil Con una descarga Te lo revientan como si nada Y los duendes Al ir más rápido también Y eso Le puedes atacar ahí en un segundo Eh, bueno Pues ha estado bastante guay Tres victorias Hemos hecho ahí algún cambio Los duendes por guardias Y los esqueletos por Por duendes también, ¿no? Ya que los tengo al nivel 13 Había que aprovecharlos Pero bueno Se ha notado Se ha notado también la descarga Eh, ya revientas Pues unos duendes Nivel 12 El 13 Si que no lo revientas Pero Esbirros nivel 11 También Caen directamente Eh, al 12 Si que se quedan tocados Pero bueno Se nota un poquito, ¿eh? Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si es así Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!